Estimados hermanos, estamos en el domingo que sigue, el domingo, la fiesta de la Asunción y es un tiempo en el cual nuestro Señor recomendó a los apóstoles alrededor de Nuestra Señora de prepararse a la venida del Espíritu Santo. Nuestro Señor quiere que sea el Espíritu Santo que complete esa obra que Él mismo comenzó con la fundación de la Iglesia, con la gran prueba que tuvieron los apóstoles con la gran prueba que tuvieron los apóstoles en el momento de la pasión de Nuestro Señor y todo esto concurre a la formación de la Iglesia porque todavía no estaba todo consumado y es la venida del Espíritu Santo que va a venir a completar la obra de Nuestro Señor. Es el Dios Hijo, Dios Padre que envían al Espíritu Santo para que venga a darles la gracia especial que recibieron los apóstoles y ya ese es el momento en que la Iglesia se puede decir comienza este periodo que lleva ya dos mil años en el cual la Iglesia a través de los siglos, a través de las naciones, a través de los hombres ha anunciado la verdad, esta verdad por la cual podemos ser salvos, todas esas enseñanzas que Nuestro Señor nos dio, pero también el conocimiento de su verdad, cual verdad, cual verdad es la verdad misma que es el Verbo del Padre Jesucristo. ese conocimiento de Dios que nos vino a transmitir por su gracia, por la fe, por los dones del Espíritu Santo, todo eso que la Iglesia nos ha transmitido, pero no podemos conocer a Jesús, no podemos conocer su divinidad si no tenemos primero acceso a la enseñanza de la Iglesia, esa enseñanza de la Iglesia, la verdad, no hay dos verdades como así, no hay dos Iglesias, así que debemos tener siempre ese dogma que hay una sola Iglesia, tener siempre presente en nuestra mente una sola Iglesia, una sola mensajera entre Jesucristo y nosotros, ella nos ha transmitido la verdad revelada y el conocimiento de Dios, que también es la verdad suprema, esta verdad la tiene la Iglesia, pero es necesario que la Iglesia la transmita, es necesario que la Iglesia la transmita de una manera viva, es decir, que sea aceptada dentro de la gracia de Dios, para realmente aprovechar esta verdad, para realmente hacerla fructificar, debemos vivir en nuestra vida, debemos vivir en gracia de Dios, debemos vivir en presencia de Dios, y sólo así esa verdad va a fructificar en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra vida de oración, en nuestros méritos, y va a ser como una semilla que va a dar nuevos frutos, pero nosotros debemos mantener en nuestro corazón, viva esta flama de la verdad, no es algo puramente teórico, puramente libresco, puramente cerebral, la verdad de Dios es algo que es algo vivo, esa verdad finalmente es Dios mismo, verdad suprema, que poseemos por la gracia de la fe, estamos en contacto con Dios y tenemos la fe, pero si estamos deformando, aunque fuera una sola verdad de la fe, nos estamos separando de Dios, nos estamos alejando de la verdad, ya no somos hijos de la verdad, así que de ahí la santa intransigencia de la Iglesia, siempre fue así, sólo hoy, en esta época, en este siglo de apostasía, se puede concebir, los hombres llegan a concebir, e incluso los hombres de Iglesia, un mundo sin la verdad, y una armonía entre los hombres sin la verdad, es el mensaje del ecumenismo, de la libertad religiosa, de este concilio que está haciendo apostatar al mundo, de una manera que no se siente, que nadie parece darse cuenta, y eso es gravísimo, por eso debemos insistir en la profesión de la verdad, esa profesión es decir, reconocer nosotros en nuestro interior, y en nuestro exterior, que verdad profesamos, a quien creemos, de una manera suprema, sino a Dios, por la Iglesia, y si no somos capaces, de profesar nuestra fe, a veces el respeto humano, puede hacer mucho daño, cuántos hombres de Iglesia, dejaron de profesar la fe, por respeto humano, y aún sabiendo, que la situación, de la crisis de la Iglesia, era muy grave, y dándose cuenta, de lo que estaba pasando, poco a poco, insensiblemente, dejaron de profesar la fe, por respeto humano, por comodidad, por pereza, por cobardía, y se dejaron absorber, lentamente, por esta Iglesia conciliar, hasta perder el sentido de la verdad, esos pecados, Dios los castiga, esas debilidades, esos compromisos, por eso debemos estar muy atentos, en nuestra vida, a ser fieles, a la verdad, y cuando uno comienza, a hacer excepciones, en la fe, Dios se aleja, y no hay peor castigo, que la ceguedad, esa ceguedad, en que muchos caen, y que todos podríamos caer, si no permanecemos, permanecemos vigilantes, si comenzamos, a hacer excepciones, si comenzamos, a tener debilidades, vamos a caer, en la ceguedad, y es una época, que vivimos, de ceguedad, ceguedad, en todos lados, en todos los dominios, los hombres, están cegados, por las pasiones, por la riqueza, por la ambición, pero también, por la infidelidad, la infidelidad, es un pecado, que se refiere, a la fe, ese pecado, de infidelidad, significa, cuando alguien, no quiere creer, o cuando alguien, deja de creer, eso es la infidelidad, y es un gran pecado, cuando se vuelve, algo plenamente, consciente, es un pecado mortal, y es un pecado, que basta, para condenarse, para ir, a un castigo eterno, de ahí depende, de esta fidelidad, a la fe, depende toda la vida, cristiana, pero, en situaciones, difíciles, es más necesaria, esta profesión, de la fe, más nuestra fe, está atacada, más debemos ser, ardientes, y, profesar nuestra fe, con más, más, más entusiasmo, pero el demonio, es hábil, y siempre busca, situaciones nuevas, situaciones más, capciosas, más engañosas, y busca, crear la tibieza, a veces con, ciertos compromisos, algo intermediario, siempre, entre lo que debe ser, y lo que no debe ser, a veces propone, cosas más graves, pero a veces, propone otro medio, entre cosas, este, más, este, más, más, más ligeramente, graves, y así, al que no es malo, por lo, pues si logra, el demonio hacerlo tibio, o ambiguo, o, o, caer en una situación, de falta de claridad, y, desgraciadamente, hoy, es lo que está pasando, en la fraternidad, San Pio X, que se está cayendo, en esa ambigüedad, y, a veces, se afirman las cosas, claro está, lo dicen, pero después, al mismo tiempo, lo desdicen, y es una actitud, típicamente, liberal, esa actitud, crea, siembra, ese espíritu, así como de duda, como de, inestabilidad, en las convicciones, que aunque a veces, se dice algo, una vez, pero después, con otra actitud, se desdice, y, es una actitud, falsa, una actitud, engañosa, así que, tratemos, de reflexionar, y de no caer en esos, esas trampas, del demonio, esos engaños, y, sepamos, que, más el tiempo pasa, el mundo, la situación, el mundo, es más difícil, para ser bueno, se necesita más esfuerzo, se necesita más heroicidad, más fuerza, más, más amor de Dios, entonces, tratemos de, pedirle, al Espíritu Santo, que, pronto, va a venir, este día de Pentecostés, que, recibamos, siempre, con las mismas disposiciones, que recibieron los apóstoles, el Espíritu Santo, alrededor, de la Santísima Virgen, la Virgen, este don, de preparar los corazones, a la gracia de Dios, a la acción de Dios, si nosotros, somos buenos hijos, ella va, también, a ayudarnos, va a orientarnos, va a, santificarnos, va a ayudarnos, a recibir, y en las gracias de Dios, y a ser fieles, a ellas, nos dará, también, la fuerza, nos obtendrá, por su intercesión, la fuerza, para combatir, la tibieza, el compromiso, y la omisión, que hoy, reina, en este mundo, es tan fácil, buscar, vías intermediarias, cuando simplemente, uno debe hacer su deber, y no, estar haciendo compromisos, es tan difícil, tener, una integridad, de vida cristiana, total, y es, es una gracia de Dios, que hay que pedir, todos los días, y no dejarse llevar, sobre todo, por esta actitud, interior, de falsedad, o de ambigüedad, vamos a pedirle, esta gracia, a los apóstoles, de la Santísima Virgen, en estos diez días, que esperaron, la venida del Espíritu Santo, se prepararon, de qué manera, con la oración, y, y la meditación, así que, tomemos algún tiempo, para rezar, con tranquilidad, porque, es una manera, de disponerse, a la gracia de Dios, por eso, la misa, la iglesia, nos impone el silencio, nos impone el recogimiento, para poder estar atentos, a esa, presencia de Dios, y a la, a la gracia de la fe, Ave María Purísima, sin pecados, nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, con el Padre,